¡Largaron el premio Sinapsis! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista número 9, Gatiña. Estira pequeña ventaja sobre el 7, Espirituosa en la tercera ubicación, viene corriendo por el centro de la pista del 8, Día Feliz. Más abierta ganando terreno por el centro de la pista del 11, Global Milky. Van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el centro de la pista domina el 9, Gatiña. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Día Feliz. En la tercera ubicación viene corriendo abierta el 11, Global Milky. En la cuarta ubicación por dentro se filtra el 7, Espirituosa. Enfrentan los 600, hicieron el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes, luchan por la primera ubicación. Cabeza a cabeza por dentro del 9, Gatiña. Pequeña ventaja sobre el 8, Día Feliz. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista del 7, Espirituosa. Más abierta lo viene haciendo en larga carga el 15, Ñata Rey. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Abierta pasa a comandar la carrera el 8, Día Feliz. Se tira el pescueso de ventaja sobre el 9, Gatiña, que viene corriendo por dentro. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer la número 8, Día Feliz. Claro, ventaja sobre el 15, Ñata Rey. Que pasa a la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. ¡Gatiña! ¡Gatiña!